El valor filosófico de la Anaideia, Endiógenes de Sinope. Un ensayo de Víctor Hugo Vázquez Gómez, Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Cali, Colombia. Resumen. Este artículo tiene como objetivo determinar cuál es el valor filosófico de la Anaideia, desvergüenza y su relación con la parresía, franqueza, libertad de palabra, Endiógenes de Sinope. Se lleva a cabo una lectura, análisis e interpretación de fuentes clásicas sobre la escuela cínica y particularmente del libro sexto de Diógenes Laercio, Vidas y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres, texto clave en los estudios sobre el cinismo. El resultado de este análisis es que en esos textos se presenta a un Diógenes de Sinope asumiendo gestos y réplicas de palabra en las que el Aidos y la moderación no resultan propios de su actitud filosófica. Razón por lo cual la Anaideia es considerada como una afirmación de la libertad frente a la crítica que establece el filósofo respecto a la vida civilizada y artificial. Se concluye que para valorar de manera positiva el cinismo de Diógenes y vincularlo a toda la tradición griega que privilegia la razón y la virtud, es necesario valorar el estatuto ético y filosófico de la parresía, libertad de palabra, franqueza. El valor filosófico de la Anaideia y Diógenes de Sinope. Introducción Frente al enorme valor de la tradición filosófica griega, dio a la mesura y a la prudencia en pensamiento, palabra y acción como elementos constitutivos de una vida virtuosa y por ende de un arte de vivir, la práctica de la desvergüenza entre los filósofos cínicos del periodo helenístico se convierte en un problema y en un aspecto que es necesario analizar para comprender sus connotaciones éticas, estéticas, morales y filosóficas. En efecto, esta Anaideia cínica es problemática, dado que supone una forma ruda, simple y transgresora de vivir según la naturaleza, poniendo en cuestión el estatuto de la razón, logos, el ejercicio de una vida buena y bella y, por supuesto, la búsqueda de la felicidad. Este aspecto será abordado desde la figura de Diógenes de Sinope, filósofo perruno, al que la tradición posterior reconoce como el más destacado y radical exponente. En esa dirección es importante considerar que una de las fuentes más valiosas para reconocer esta actitud cínica de irrespeto y desvergüenza es la doxografía de Diógenes Laercio, quien en libro sexto de vidas y opiniones de los filósofos más ilustres, muestra a Diógenes el cínico asumiendo posturas y réplicas de palabra en las que el sentimiento de vergüenza, pudor y la moderación no resultan propios de una actitud filosófica. La importancia del AIDOS radica en representar la modestia, el respeto, el pudor necesario para el orden y pervivencia de la comunidad respecto a estos que se destacan incluso por ser dones, atributos, atributos dados por la divinidad, como acontece en la descripción del mito de Prometeo, contrario a la AIDOS, en Diógenes de Sinope se advierte el predominio de la anaidea, es decir, de una suerte de demesura ético filosófica. A primera vista, ello impulsó y continúa impulsando a filósofos e historiadores antiguos y modernos a interpretar el cinismo como una escuela de poco valor en la que no prospera la razón, que privilegia aspectos como la negación de la teoría, la animalidad y el rechazo de las convenciones civilizadas. Se pregunta en consecuencia por qué el AIDOS no es un valor central en el cinismo y se opta por el contrario anaidea. ¿Cómo valorar de manera positiva el cinismo de Diógenes y vincularlo a toda la tradición griega que privilegia la razón y la virtud? La respuesta que se propone en este texto es parresía, libertad de palabra, franqueza, decirlo todo. Más preciso, la hipótesis que se quiere defender es que el cínico opone a la AIDOS su parresía por considerar que aquel es aliado del NOMOS y por tanto limita la libertad y la felicidad que sí otorga la vida conforme a la Fisis. Parresía vista desde Diógenes, el sinopense, no sólo como lo más hermoso de este mundo, sino como aquello que mostrándose en acto y en palabra exhorta a la toma de conciencia de un nuevo hombre partícipe de lo natural, sin máscaras, capaz de armonizarse, ejercitarse, prepararse en sintonía con el orden superior universal, la Fisis, es eso propio y ese espacio por excelencia del filósofo Metodológicamente se llevó a cabo una lectura, análisis e interpretación del libro sexto de Diógenes Laercio Vidas y Sentencias de los filósofos más ilustres, texto clave en los estudios sobre el cinismo, así como de otras fuentes antiguas. En el desarrollo conceptual de este texto se procede así, se establece una descripción del Aidos en la antigüedad griega, especialmente desde su significación en el Protágoras de Platón y el mito de Prometeo. Se analiza el concepto de parresía en su rol crítico y sobre todo como principio central en el cinismo capaz de brindar coherencia a las pretensiones de libertad, cosa que no propicia el Aidos. Se establece una revaloración positiva del cinismo desde el concepto de Anaideia, entendido como una forma o un lugar común de la parresía y por tanto como una singular manifestación de la libertad filosófica en época helenística. El Aidos en el mito de Prometeo. El mito de Prometeo provee una profunda reflexión sobre el papel del pudor y el respeto en la vida humana, pero si de lo que se trata es de hablar de esos aspectos, juzgo fundamental volver la mirada a la más remota antigüedad griega. Aidos, valor moral a la larga, indefinible en su acepción originaria. Fue en principio una diosa que representaba el pudor y en algunos aspectos la modestia. Walter Otto en su teofanía ha dedicado un breve acápice a su descripción. Hay en la lengua griega una palabra cuyo significado es inagotable porque es el nombre de una diosa y significa todo un mundo divino. Se suele traducir por pudor, pero no es el pudor por algo de lo que deberíamos sentir vergüenza, sino el rescato sagrado frente a lo intocable, la delicadeza del corazón y del espíritu, la consideración, el respeto y en lo sexual la quietud y pureza de la doncella. Todo esto y otras cosas emparentadas con ellos son el hechizo de una forma divina que es dos cosas en una. Lo venerable y lo que venera, lo puro y el sagrado recato frente a lo puro. Está con los reyes a quienes se les debe rendir honor. Por eso se llama los venerables Aydou. También con el forastero que necesita protección y hospitalidad y con la esposa a quien corresponde consideración honrosa como la mujer noble en general. Otto refiere que Aydos está presente, por ejemplo, en la obra de Eurípides y Figenia en Aúlide, donde Aquiles, al verse de improviso frente a una mujer regia, se siente como si se enfrentara con la diosa Aydos. Oh, señora Aydos, menciona además que en el Prometeo encadenado de Esquilo, el coro de las Nereidas, se acercan al titán colgado de la roca, venciendo su timidez de doncellas, es decir, representando a Aydos como solo, no solo como algo puro y templado, sino como la castidad en sí. El fragor del hierro ahuyentó de mí a Aydos, la de los ojos tranquilos. Por último, interesante resulta, nos dice W. Otto, constatar que en Edipo, en colono de Sófocles, la diosa Aydos comparte el trono de Zeus, interviniendo en toda acción. Tenemos aquí una relación muy estrecha, no solo con el sentimiento general que inspira a la diosa en la cultura griega, sino con el protágoras platónico. El mito de Prometeo platónico propicia no solo un debate histórico entre dos tipos de actitud filosófica aparentemente disociables, cínicos académicos y cínicos sofistas, sino que valora de manera positiva el pudor que no pregona Diógenes. Una sucinta descripción del mito se indica aquí. Cuando nacieron los mortales de la mezcla de tierra y fuego, los dioses ordenaron a Prometeo y a Epimeteo la distribución de las capacidades naturales, su equipamiento. Epimeteo, tras solicitar el trabajo, se encargó de dar las distintas habilidades a los animales. A los pequeños la velocidad y numerosa descendencia, a los grandes la fuerza, debido a la arbitraria repartición de este titán, pues las habilidades se habían agotado. Los mortales perecían por su debilidad ante los otros animales y las dificultades que entraña la vida. Es cuando Prometeo, intentando no sólo arreglar el error de su hermano, sino de evitar la desaparición de la raza de los hombres, roba el fuego de los dioses para entregárselo a aquellos en virtud de su incapacidad para la supervivencia. Fuego que puede aproximarse a dos perspectivas como elemento contributivo a la habilidad técnica y como su resultado, los objetos o herramientas. Sin embargo, el hombre prometeico continúa muriendo en la confrontación con sus semejantes y con las fieras, pues vivía disperso. Y en este momento, Zeus, apiadado de la raza mortal, envía a Hermes para que distribuya el Aidos y la Dique, sentenciando finalmente una ley que, al incapaz de participar del honor y la justicia, lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad. Está claro que vivir solamente con el saber técnico y las herramientas no es suficiente para la prolongación de la vida humana, sino que la justicia y el sentido del pudor es lo que debe fundamentar toda convivencia. He aquí una transformación del Aidos divino al Aidos político en el Protágoras, en la medida en que remite a una conciencia de la concordia ciudadana ante un régimen político fundado en la igualdad y zonomía. Sí, de acuerdo con Walter Otto, lo venerable descansaba en la divinidad y por extensión el rey con Protágoras. Ahora lo venerable es la ley en su acepción de nomos. Inversamente, lo que venera, es decir, el sujeto o grupo social que encarga el Aidos, ha tenido también un cambio en la medida en que respetar una ley significa obedecer no solo a una mayoría, sino a sí mismo. Se debe hacer énfasis en que el mito de Prometeo es una de las dos formas en que Protágoras quiere defenderse frente a Sócrates a saber, narrando un mito o componiendo un discurso. Y que en el fondo ambas formas argumentativas tienen como objeto justificar y explicar su actividad educativa, el arete política. Desde esta perspectiva, uno de los primeros argumentos del sofista Protágoras para justificar su enseñanza política a Hipócrates consiste en cimentar no solo los principios de la democracia y la civilización y zonomía. Protágoras contrapone los saberes técnicos al conocimiento moral y a la justicia. Su distribución entre todos los hombres constituye un supuesto necesario para defender la democracia, es decir, el derecho de todos a decidir sobre lo justo y lo conveniente. Sin sentimiento moral y sin justicia, los hombres se comportarían agresivamente entre sí, haciendo imposible la constitución y pervivencia de la polis. Ahora, ni Protágoras ni Sócrates son el resto de la pieza. Vuelven a mencionar el AIDOS. Pienso que dan por separado que si hay justicia, habrá el sentimiento del pudor, pues sin este, los hombres romperían las relaciones políticas y de amistad. En efecto, parece que el AIDOS es lo que propicia la amistad cívica y personal. Podría estarse en simpatía con el otro si no se le respetan sus opiniones y sus acciones? ¿Podría el amigo soportar reiteradamente actos desvergonzados y grotescos de manera indefinida? AIDOS es, en este sentido, un valor que propone, aprueba la libertad ciudadana al diferenciar entre lo público y lo privado. En otras palabras, es lo que promueve que unas acciones se limiten a loikos, ámbito de la intimidad, y que al mismo tiempo funcione como un rasgo esencial de la conducta civil. El nomos, de hecho, también implica un gesto de respeto si se comprende en las acepciones de norma y cultura. Esto es como una opinión aceptada por una colectividad. En el fondo, mantienen también la ley, pues se supone que quien comete un delito se avergüenza al reconocer su exceso frente al otro. Luego de esta sucinta descripción, examino la relación entre parresía y crítica para posteriormente culminar con la anaideia en diógenes de Sinope. Parresía y crítica filosófica. Más allá de la ironía socrática, se encuentra la franqueza cínica. No obstante, en diógenes, ello no resiste a una separación tajante. Más bien juzgo que debe postularse una dimensión crítica desde la perspectiva de una ironía exacerbada o radical para con ello estar en disposición de inferir que la actitud del filósofo cínico pretende socavar las máscaras individuales y sociales. El cínismo es un moralismo de cuyo y una extrema ironía. El cínismo es otra cosa su ese rapor que una ironía frenética y que amuse a choque la filetina por le placer se le diletantisme du paradoxe et du escándale. Aquí, la diferencia entre ironía y la parresía es que la primera es en principio ocultación, doble sentido, disimulo, interrogación, mientras que la segunda es claridad, expresión o acción directa. Verdad, ella es respuesta, pero pese al talante parresiástico de Diógenes, no logra en realidad huir de la paradoja. ¿Cómo entender el hecho de que Diógenes critique la comunidad cívica y avale la naturaleza al mismo tiempo que vive inmerso en la polis? ¿Cómo entender su proclamación de la libertad cuando mendiga para vivir? Así es el el mecanismo de la ironía socrática. Consiste en fingir a menudo un no saber buscando transformar en particular el etos del interlocutor y además es fundamentalmente interrogante. El parresía de manera análoga es el individuo que si bien busca esa misma transformación asume una postura contestataria valerosa que se muestra encarnado en que se muestra encarnado la sofia. La parresía va a un paso más allá de la ironía en la medida en que parece superar el disimulo y se aventura a la manifestación plena de la crítica directa y sarcástica. Por eso bajo ese ropaje de la dimensión crítica de la parresía con justo motivo toda colectividad requiere de hombres lo suficientemente valerosos no sólo para diagnosticar sino denunciar los mecanismos de poder y alienación que pueden por supuesto tomar diversas formas por partida doble el perro reivindica la crítica tanto al ciudadano que cree que en cierta concepción de lo bueno y lo mejor anclada en la civilidad como al establishment o comunidad política así el blanco de su diatríbica actividad se dirige fundamentalmente al hombre ignorante de su patetismo y a una civilización anquilosada en artificios contrarios a la naturaleza en las anécdotas cínicas encuentro un cúmulo de situaciones en las que un acento moralizador no puede pasar desapercibido el ladrón el hombre del poder político el filósofo inconsecuente el supersticioso el comerciante el afeminado se erigen en sus objetivos subversivos más atento en despertar que en callar la parresía como crítica filosófica apunta siempre a la denuncia de la insensatez y por extensión a posibilitar el reconocimiento propio del otro la parresía es pues crítica no sólo porque censura sino porque el objeto de su ataque es compensado por la jerarquía moral de la parresía desastez esa jerarquía existencial se la otorga a diógenes lo que parece ser la columna vertebral de su pensamiento y pragmática los principios de vivir conforme a la naturaleza y reacuñar la moneda legal vigente por eso si se ha de creer en la anécdota cínica de la lámpara cuando diógenes deambula por la ciudad en busca de un hombre lo que quiere resaltar es que no existe a sus ojos un individuo que viva conforme a la naturaleza y que ciertamente urge hallar un nuevo tipo dado que los valores cívicos y la libertad de antaño sólo es un recuerdo de ahí que la parresía cínica sea la continuación de la libertad por otros medios en suma la actitud de diógenes al respecto consiste en hacer notar que sus ciudadanos se han convertido en seres artificiales que se conducen a merced a convenciones recogidas por los gnomos y no por la fisis buscando ser felices habría que buscar la orientación del modelo del hombre según el cinismo en el retrato que hace al cívica de Sócrates cuando lo compara con un sileno esta representación de Sócrates cual mitad dios mitad animal es un indicio del tipo de hombre que el cínico busca con tanto encomio quizá si este hombre libre que vive conforme a la virtud y al mismo tiempo encarnado el rol de divinidad por sus connotaciones de sátiro que vive conforme a la naturaleza tal y como se ve reflejado en el Sócrates de Alcibiades no deberá apartar de sí la razón la luz del candil que servirá de guía en la búsqueda de la felicidad en una polis atiborrada de vicios y artificios frente a uno frente a una sociedad que enferma al alma la ironía de Sócrates y la filosofía pantomímica del cínico no llegan a ser más que armas con las cuales se intenta hacer que el hombre se detenga en su camino obediente y se pregunte a sí mismo sobre la mejor forma de vida que necesita el distanciamiento e ironización de las necesidades de las necesidades tal Sócrates cuya satisfacción la mayoría de los hombres pagan con su libertad insisto en ello la lámpara de diógenes es análoga a la razón para orientarse y exhortar a la humanidad el punto es lo que ella encarna crítica a la irracionalidad que destruye la vida critica la vanidad de las convenciones critica a la vida accesoria y presa de opiniones injustificadas no se decía a sí mismo Sócrates según refiere diógenes la hercio cuánto hay que no necesito efectivamente Sócrates así como también diógenes y los demás cínicos con su parresía ironiza la palabra o acto a quienes se entregan ciegamente a las preocupaciones exteriores y con ello descuidan el bienestar de su alma diógenes ahora bien el mecanismo de la parresía como crítica en diógenes se descubre según Foucault bajo la forma exterior de una relación de inferioridad del hablante respecto al interlocutor los ejemplos de parresía entre diógenes y Alejandro diógenes y Filipo diógenes y perdicas se caracterizan porque no es a primera vista un trato entre iguales sino entre el hombre del poder político económico y militar versus lo opuesto a todo ello el hombre que es hegemónico por su autarquía y por y porque necesita poco para vivir por último la crítica cínica no se dirige expresamente a la singularidad del tirano sino que a menudo es dirigida contra multitudes o grupos de personas Foucault denomina esta actitud como prédica crítica Foucault 2004 cuya característica es evitar la exclusión elitista de algunas escuelas y optar por el contacto directo con la masa en su afán pedagógico en definitiva la crítica cínica está como se ha visto anclada a la parresía y funciona de manera muy positiva esto es buscando despertar las conciencias de los demás buscando transformar sus vidas en su rol de parresías test y sátiro diógenes insiste propiciar el examen de sí y de los otros pese a no recibir el beneplácito de la mayoría la anadeia como lugar común de la parresía cínica por por qué el hay dos no es un valor central en el cinismo y se opta por su contrario la adadeia se puede valorar positivamente la conducta impúdica de diógenes cuáles serían los supuestos implicados para responder traigo a colación en primer lugar la masturbación pública de diógenes la cual se corresponde con una notable analogía ojalá frotarse el vientre permitiera calmar el hambre tal como la masturbación calma el deseo natural del sexo a propósito de lo anterior diversos aspectos están implicados una dimensión estética del gesto espontáneo grotesco desnudo una transgresión a los valores sociales al promulgar el problema de lo público y lo privado se una reinterpretación del principio conócete a ti mismo que se entendería como reconoce que eres capaz de sobrepasar los límites que impone la vida ordinaria al considerar la divinidad y la naturaleza como modelos de virtud en todos los casos es posible postular que el cínico resalta la anadella por encima de la idos debido a que el pudor como un valor social es inferior a la naturaleza biológica espontánea e intrínseca del hombre si él es un cosmopolitez no es tanto porque sea capaz de vivir en cualquier espacio ni bajo cualquier sistema normativo sino porque se inscribe en un canon superior en donde la naturaleza sirve de ámbito de base para la auténtica libertad desde este momento de vista la masturbación pública de diógenes invita a reflexionar en una suerte de estética que privilegia la desnudez de un cuerpo que debido al malestar y escándalo social que suscita toma la figura de una fealdad por sus consecuencias morales al permitirse el descaro de exhibir su necesidad y calmarla el cínico se convierte en un arquetipo estético cuyos gestos producen emociones violentas rechazo culpa y en raros casos admiración de los demás sobre esto Humberto Eco ha insinuado en su historia de la fealdad el conflicto entre los actos impúdicos los juicios y los comportamientos morales llegan al extremo en sociedades en las que domina un fuerte sentido del pudor es curioso en todo caso que debido a diversos factores religiosos intelectuales y sociales Grecia no era del todo un espacio ajeno a manifestaciones de esta índole la representación de los genitales no parecía repugnante sino que más bien contribuía a poner en evidencia la belleza de un cuerpo sin embargo una mezcla de desagrado y por extensión de escándalo social convierte a la somática cínica en una extrañeza en la que por tratarse de un filósofo la virtud y la transgresión conviven de la manera más cruda no debe olvidarse que en su politeia según anota diógenes la hercio diógenes el perro favorecía prácticas como el canibalismo alegando que era algo natural y usual en otras culturas de manera que su impudor se justifica desde un cierto relativismo cultural no es que di que política ni el hay dos prometeico los que garantizan el buen daimon de los hombres sino la práctica de una auténtica libertad en esa medida dos principios sobresalen de tal actitud reacuñar la moneda legal vigente y la indiferencia el para characté tú no misma invita a postular una ética de la transgresión en la que prevalece la necesidad de invertir el sentido habitual dado a las creencias y juicios de valor sobre las cosas este slogan está en la base de toda la franqueza cínica en virtud de que promueve la posición activa del filósofo de cara a desenmascarar valores accesorios esta actitud por supuesto no está exenta de riesgo de hecho el principio de la reacuñación de la moneda es en muchos casos portador de efectos sugestivos y por extensión escandalosos en los espectadores de ahí que la diaforia cínica no pueda más que ser una consecuencia necesaria si se espera realmente soberano y consecuente éticamente se convierte incluso en actitud de quien rechazando la doxa ostenta una vida ascética más todavía se es indiferente contra todo aquello que enturbia los elementos centrales del etos cínico autarqueia ponos andreia apateia y también su resultado la felicidad nuestro malestar ante el gesto cínico de masturbarse de optar por el descaro debería menguarse considerándole como la manifestación de una filosofía somática empeñada en enseñar mediante el ejemplo de su propio cuerpo en que consiste dicha propedeutica en que exteriorizar las necesidades fisiológicas es tanto una forma de encarnar la realidad material intrínseca del hombre como un ejercicio de adaptación ante los avatares del azar mediado por la indiferencia respondió si no otra cosa al menos estar preparado ante cualquier contingencia en que la práctica de la virtud cínica asume lo desoculto menos desde una perspectiva teórica o metafísica que como una evidencia concreta y sugestiva del gesto en su irreductible naturalidad en que si el ciudadano griego se ha apropiado lo sagrado el hay dos como un arquetipo de conducción moral y de civilidad no hay razón para no aceptar y revalorizar la otra cara de la moneda presente en el sentir griego esto es aquello que se representa en los cultos de Demeter Afrodita Pan Priapo y Dionisos sobre esto último en efecto las fiestas religiosas de Grecia como las vacantes o las tesmoforias evocan no solo la vida del carnaval en la que asoman simultáneamente la libertad la igualdad la abundancia la sucesión la renovación el nacimiento y la muerte sino al lado primitivo instintivo y fecundo de la tierra y de mujeres y hombres a propósito Walter Otto explica Dionisos es de modo principal el dios fragmentado símbolo de renacimiento e inmortalidad de la dinamis el brotar continuo de la vida Dionisos se nos presenta así de dos formas como el que desaparece y retorna y que muere y renace la presencia de la ausencia de la hora y del entonces que tiene en la máscara su signo más subyugador en esa dirección el semidios Pan es un prototipo de la representación del cuerpo la fertilidad y la sexualidad masculina si bien es difícil tener noticias de alusiones cínicas a esta divinidad es posible atestiguar que para el contexto helenístico existía una suerte de tolerancia a manifestaciones culturales pánicas en el fondo volver a él así como también a Priapo es importante en la medida en que inauguran una historia de lo fecundo lo viril pero también de lo cómico de lo feo de lo obsceno frente a los ideales de belleza como orden y proporción aristotélica Humberto Eco señala desde la más remota antigüedad en el culto del falo se ha unido las características de la obscenidad de una cierta fealdad y de una inevitable comicidad es representativa de ello una divinidad menor como Priapo que aparece en el mundo griego y latino en época helenística dotada de un órgano genital enorme Priapo simboliza pues el estrecho parentesco que ha existido siempre entre fealdad obscenidad y comicidad como puede verse así mismo por los fragmentos de Aristófanes y de la vida de Esopo en segundo lugar diógenes pone a prueba la distinción entre lo público y lo privado al menos en Aristóteles el ciudadano es libre y lo define en su capacidad para participar y deliberar en los asuntos de la ciudad mientras que la mujer es principalmente preponderante en el loikos en la casa lo público es aquí asunto de animales cívicos masculinos pero en el cinismo diogénico se altera la dinámica de aquellos espacios de acción del hombre en la medida en que se opta por lo público incluso sin polis concreta él se adhiere positivamente al rocuns pero no a la manera de una negación sino de una adaptación del orden natural respecto a la sociedad que depende de leyes inestables sin casa ni patria y paradójicamente al interior de la comunidad de hombres pero asumiendo el ropaje de la desvergüenza y la franqueza esto implica desde el punto de vista sociopolítico una crítica a los ámbitos normativos en que se divide en la actividad humana la anaideia desde estas observaciones no es sino una profunda transgresión al nomos que esconde relegando al espacio privado las necesidades y satisfacciones elementales la desnudez que tanto conflicto ocasiona en el reducido y relativo universo moral de los hombres se justifica naturalmente en el cosmos este exhibicionismo no es considerado en este estudio lo reafirmo de manera negativa esto es como afirmación de una patología mental o irracional comportamiento moral sino como un ejemplo de lucidez filosófica diógenes valora tanto la fisiología del cuerpo su física y se consagra a la crítica de la naturaleza mediante la performance somática se ha hablado de formas de arte que expresan la armonía perdida de la que surgen lo sublime o lo trágico que provocan ansiedad y tensión la armonía poseída de la que surgen lo bello y lo gracioso que provoca serenidad o bien la armonía perdida y fracasada que da lugar a lo cómico como pérdida y como pérdida y disminución o también como mecanización de los comportamientos normales de modo que podemos reírnos de la persona presuntuosa y arrogante que resbala con una piel de plátano de los movimientos rígidos de la marioneta o podemos reírnos con distintas variantes de frustración de las expectativas con la animalización de los rasgos humanos con la ineptitud de un chapucero o con muchos juegos de palabras estas y otras formas de comicidad juegan con la deformación pero no necesariamente con la obscenidad en cambio comicidad y obscenidad van de la mano cuando nos reímos a espaldas de alguien a quien despreciamos o en acto liberador realizado contra algo o alguien que nos oprime en este caso lo cómico obsceno cuando el opresor es objeto de risa representa también una especie de rebelión compensatoria así pues la valorización positiva de la física y el Dios viene a decir algo esencial el hombre es tanto su alma como su cuerpo la relación es recíproca y manifiestamente consciente no hay virtud en el cinismo sin esta verdad diógenes decía que hay dos tipos de prácticas una anímica y otra física y que esta segunda es aquella que de acuerdo con la que las continuas imágenes que brotan con el ejercicio de la gimnasia aportan presteza para los actos virtuosos pero que la una está incompleta sin la otra porque la buena disposición y el vigor no se cuentan menos entre las cualidades convenientes tanto para el alma como para el cuerpo en parte estoy de acuerdo con Ronald R. Dudley cuando afirma que de conter part en speech a feia sentencia que hay que entender en el sentido de una estrecha correspondencia entre el lenguaje simbólico y el somático son paralelos e indicadores cínicos y aquí esclarezco la tercera justificación a saber la relación entre la anadeia y razón el gesto cínico de anadeia no remite solamente a los actos también al modo de expresión lingüística que asume en la diatriba un carácter pedagógico esta censura a menudo adquiere la imagen del irrespeto en virtud de una ejemplificación de tipo ad hominem que culmina con una contestación moral con platón y diógenes enfrentados ello puede justificarse y en cierta ocasión diógenes cuando se hallaba comiendo higos pasos se lo encontró cuando se hallaba comiendo higos pasos se lo encontró a platón y le dijo puedes participar pero cuando se puso a cogerlos y a comerlos le dijo te dije participar no comértelos es es frecuente en todo caso que mientras platón alude a los aspectos de su doctrina diógenes le ataca personalmente esta falacia argumentativa que se observa en la expresión cínica requiere toda la atención más cuanto se podría tratarse de nuevo no de un rasgo vulgar sino de una voluntad de tergiversación de los dogmas y la lógica convencional el famoso silogismo de diógenes muestra que frente a esto para el hombre que busca practicar la virtud no es el razonamiento como tal lo importante sino su conclusión todo es de los dioses los sabios son amigos de los dioses común es lo de los amigos luego todo es lo de los sabios por eso quizás para efectos de la vida filosófica diógenes enseña mediante acciones contundentes expresiones sentenciosas breves directas y hasta cómicas estar desnudo dice es mejor que cualquier vestido de púrpura dormir en el suelo sin cobertor dice es el hecho más blando y como prueba de cada dicho ofrece su propio arrojo su imperturbabilidad su libertad y hasta su brillante y fibroso cuerpecillo dice ningún enemigo hay cerca todo está lleno de paz como es eso diógenes fíjate dice he recibido acaso algún golpe he sido herido he huido de alguien él es un espía como se debe ser la la anaideia es un lugar común de parresía de diógenes más cuanto que en la naturaleza la que arquetipo de autosuficiencia le demuestra que su selección de vida es la de ser libre martín garcía señala en los filósofos cínicos y la literatura moral serio burlesca sobre esto que por el modo de plantear y resolver diógenes la invitación la crítica va dirigida al contraste entre la teoría platónica de la participación de las cosas reales de las ideas y de su supuesta glotonería practicada en sus diversas estancias en Siracusa con los tiranos Dionisio 1 y 2 ambos aspectos eran censurables para diógenes la filosofía cínica es únicamente una elección de vida la elección de la libertad o de la total independencia autarquía como con respecto a las necesidades inútiles el rechazo del lujo y de la vanidad tupos el cínico elige su estilo de vida porque considera que el estado de naturaleza físis tal cual se puede reconocer en el comportamiento del animal o del niño es superior a las convenciones de la civilización nomos en conclusión los actos y expresiones irrespetuosas o desvergonzadas cínicas sólo remiten a la presentación de los aspectos naturales que la sociedad impugna cuestionando lo que se tiene por privado y postulándolo como un signo de libertad nunca son producto del vicio la adulación o la incontinencia sino de una razón que ejerce desde la praxis un conocimiento de lo que uno es y puede llegar a ser si he de entender el vínculo entre anadella y parresía sólo será a partir de la comprensión de lo que parece ser más importante para diógenes la naturaleza y la virtud que se sigue de ella el paso de la desvergüenza a la franqueza o mejor aún la estrecha correspondencia que se da precisamente cuando se invierte el orden habitual que admite la moral griega no es Dios hombre animal sino Dios animal hombre de manera que en lo que toca a la autarquía las dos primeras categorías sobrepasan con mucho al ser humano presa de sus pasiones temores y leyes esta renovación de la concepción de lo moral por parte de un diógenes viene dada en suma por el reconocimiento de dos componentes supremos y estables en el hombre naturaleza y razón al brindar un estatus a cada uno sin sucumbir a las normas relativas de la cultura esto por supuesto recordando los conflictos espirituales que entrañó en los griegos la hegemonía de la monarquía en época helenística por último el emperador juliano siglos más tarde habría de ver en el cinismo no una filosofía deshonrosa sino rival de las mejores y sentencia que en todo caso el conocerte a ti mismo lo sitúa como el punto capital de su filosofía y no solo por los escritos que han publicado sobre este tema podrías convencerte sino si te parece mucho más aún por el objetivo de su filosofía pues pusieron como objetivo el vivir de acuerdo con la naturaleza lo que puede alcanzar el que desconozca quién y cómo es por naturaleza pues el que desconoce quién es no sabrá naturalmente qué es lo que le conviene hacer lo mismo que el que desconoce el hierro tampoco sabrá si tiene la propiedad de cortar o no ni qué es lo que necesita para que pueda llevar a cabo su cometido propio pero es un hecho que la filosofía es una y todos por así decirlo tienden a un único fin y a él llegan por diversos caminos sin que sea necesario añadir más por el momento fin de este ensayo no 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 Gracias.